Estamos con el profe Martínez de Pablo, un gusto estar contigo. Igualmente. ¿Qué tal la experiencia que estás viviendo aquí en Alegrete? La verdad que es una experiencia bárbara, siempre para sumar, para mejorar y la verdad yo creo que si para nosotros es una gran experiencia, para los chiquitines no me quiero imaginar lo que puede ser. No era muy fácil tomar como tomaron ustedes, con las piezas entre medias de la categoría y hacer aprender al máximo. Sí, la verdad que no. Ha sido difícil estas dos semanas poder ponerlo al 100%. Sabemos que en realidad no han llegado todavía al 100%, pero esperemos que con el correr de los partidos y bueno, del tiempo, lo puedan hacer. Se jugó contra el local. ¿Cómo tenías pensado el partido antes de la semana? No. 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 No.